Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la información, crisis diplomática entre Estados Unidos y Francia, Macron dolido por la traición en el AUKUS. Estados Unidos, Reino Unido y Australia han sido durante mucho tiempo socios leales y capaces. Hoy estamos dando otro paso histórico para profundizar y formalizar la cooperación entre nuestras tres naciones. Todos reconocemos el imperativo de garantizar la paz y la estabilidad de la región. En francés se dice que es una puñalada por la espalda. China le dice a Australia y a Estados Unidos que no sigan interfiriendo en asuntos de China y en el Indo-Pacífico. China se opone firmemente al movimiento de Estados Unidos y Australia de difamar deliberadamente a China, interferir en los asuntos internos de China y sembrar discordia entre los países de la región por sus intereses geopolíticos. El partido de Vladimir Putin aplastó en las elecciones regionales de Rusia y la oposición acusa al partido de gobierno de realizar fraude en los comicios. Hoy han terminado las elecciones al Parlamento, unas elecciones muy importantes que determinarán el destino de nuestra ciudad y del país, su estrategia de desarrollo, la soberanía, la economía, la protección social de los ciudadanos. Biden en problemas. Sería llevado a los tribunales por los republicanos, ya les contamos todos los detalles. Fue interceptado un F-35 de Estados Unidos por un caza Sukhoi en Siria. Rusia transfiere tanques de guerra a Tayikistán para enfrentar a los tarifanes. Los tarifanes perdieron 60 unidades hélico portadas. Bukele desafía a Biden porque no reformará la constitución para aprobar el matrimonio gay. China a punto de poner en revolución la energía nuclear. Texas encara a Biden por su inoperancia con la ley migratoria fronteriza. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y nos apoyen con la manito arriba si creen que este contenido tiene relevancia. Este es el desarrollo informativo para hoy. Hola, ¿qué tal amigos de Noticias de Última Hora? Saludo cordial para todos nuestros seguidores y las cosas están que arden entre Estados Unidos y China. Y a esto le vamos a añadir que ya los países aliados, tanto de Estados Unidos como China y Rusia, están urgiendo una carrera armamentística y se están armando hasta los dientes, según los especialistas en geopolítica internacional y militar. Todo debido al nuevo pacto de cooperación militar y armamentística que se ha suscrito Estados Unidos, Australia y Reino Unido y que dejó bastante afectado a la nación francesa, pues como no, se le dañó el negocio por más de 60 mil millones de dólares que eran representativos para el gobierno de Macron. Y por supuesto, esto pregunado por parte de Estados Unidos, que en su retórica sigue insistiendo a través de su política internacional que China es una amenaza para la seguridad nacional de los norteamericanos y para su serial. Y es que Estados Unidos poco a poco se ha ido ganando influencia con países como Japón, Vietnam y lo más reciente, como lo ven, estamos contándole con este nuevo pacto con Australia y esto es lo más parecido a una guerra fría que puede conllevar a lo tecnológico, a lo militar, a lo informativo y a lo nuclear, pues prueba de ellos es el afán de los países como Rusia y China estar a la vanguardia en este tipo de armamento con el objetivo de defender sus soberanías, sus territorios. Hagamos hincapié que dentro del AUKUS, que es el convenio que han firmado Estados Unidos, Reino Unido y Australia, allí hay un convenio para adquirir 13 buques de guerra con armamento nuclear y son vehículos marinos que se mueven de manera independiente y para cualquier nación son de suma preocupación, para quienes lo tengan y para quienes no, pues mucho más. Están en la capacidad de transportar misiles y ojivas nucleares y pues si en algún caso se desata el caos, Dios nunca lo permita, pues estos submarinos serían los primeros en ir al frente de batalla. En las últimas horas el país de Xi Jinping y el país de Indonesia han salido a exponer sus conceptos en torno a este nuevo tratado, ante esta nueva alianza para el Indo-Pacífico, calificándola que es algo irresponsable por parte de Estados Unidos y sus aliados y que esto prácticamente estaría abriendo la posibilidad de vivir una guerra fría en el Indo-Pacífico. Y como ustedes saben, aquí uno de los que verdaderamente fue arrasado en este nuevo pacto armamentístico ha sido el país francés que dirige Emmanuel Macron. Incluso muchos dicen que esto es una puñalada, que ya lo tenían dialogado entre Estados Unidos y Australia desde que se organizó la cumbre del G-7 este año 2021. Y el haberse dado cuenta, el presidente de Australia, de la compra de estos submarinos nucleares a través de la prensa internacional, le ocasionó un fuerte disgusto, una fuerte incomodidad al mandatario francés. Incluso a tal punto, la discordia es que varios eventos que ya estaban siendo pactados por el país norteamericano y Francia fueron suspendidos, sin una forma de poner la voz en alto y como signo de protesta ante tal bajeza por parte de Estados Unidos y sus aliados. Aquí ya no hay vuelta de hoja. Amigos de noticias de última hora, este pacto llamado el AUKUS podría desestabilizar al contrario de lo que muchos piensan la región del Indo-Pacífico. Desde el punto de vista a nivel informativo, este acuerdo trinacional tiene como razón de ser. Compartir equipos tecnológicos, militares y por supuesto ha conllevado a un sinnúmero de reacciones en el mundo. Por ejemplo, países como China, Indonesia, incluso Francia, entre otras naciones ya han emitido sus propios conceptos con respecto a este acuerdo bastante polémico. Por ejemplo, ya habíamos comentado en el video anterior que por ejemplo China ha tildado de algo extremadamente irresponsable el plan trilateral que pretende armar Australia con buques nucleares. Pero bueno, aquí es bueno explicarle a nuestros seguidores que están viendo este video. Pues cuando estamos hablando de un submarino nuclear, no quiere decir que los submarinos tendrán los misilos y que los van a lanzar a buenas a primeras y que se formará Troya, no. En palabras de expertos, esto quiere decir que los buques nucleares conllevarán un reactor y por lo consiguiente se podrán mantener mucho más tiempo bajo el agua y deducen que deberían ser mucho más eficientes si pueden llegar a una distancia mucho más mayor. Y por eso desde las esferas del dragón rojo, desde Xi Jinping han dicho que este tipo de cooperación es lo que está alimentando, es una carrera armamentística. Y esto es obvio, pues el país comunista no se va a sentir tan incómodo, que digamos pues por la cercanía serían ocho submarinos que estarían listos para patrullar y poner a temblar la seguridad de los chinos en el Indo-Pacífico. Y por eso en las últimas horas, portavoces de China, a través de los medios estatales e internacionales, han dicho que este acuerdo es extremadamente irresponsable por parte de Estados Unidos y Gran Bretaña y creando una máxima inestabilidad en la región Indo-Pacífica. Y bueno, si lo miramos desde la realidad de las relaciones China-Estados Unidos, está muy subida de tono en las últimas semanas. Y ahora con esto, pues mucho más se van a poner en caliente. Pero aquí el gobierno de Australia le ha respondido a China en las últimas horas y le ha dicho lo siguiente, que no le importa lo que haga o lo que piense sobre este nuevo acuerdo y que al fin y al cabo ellos van a continuar adelante con este acuerdo de cooperación militar llamado AUKUS con Estados Unidos. Además porque Australia quiere entrar en la onda de los submarinos nucleares y se escudan en que están haciendo este nuevo pacto y que quieren garantizar un Indo-Pacífico mucho más seguro y mucho más libre. A la luz de los expertos, sabemos que China está con el objetivo de reunificar a la isla de Taiwán y este pacto tras bambalinas pretendería crear una amenaza latente para el país de Xi Jinping y es la única forma de poder contener sus ambiciones expansionistas en la zona Indo-Pacífica y en el mar meridional, en el mar de China meridional, y tener todo esto bajo control. Y aquí está el sello de Estados Unidos en todas partes. Y atención a nuestros seguidores, en las últimas horas el país de Indonesia también reaccionó y contrario a lo que muchos están pensando, que estaría del lado de los Estados Unidos parece estar dándole la razón a China y creen que esto no sería seguro para la región, para la región Indo-Pacífica. Y este nuevo pacto los presionaría a ellos también a renovar sus defensas armamentísticas por si en algún momento todo se sale de control y se da inicio a un conflicto en esta zona con Australia. Y de plano lo viene tachando de traición por parte y parte, tanto por el lado de los Estados Unidos como por parte del país de Australia. Y esto prácticamente se ha convertido en un rifirrafe entre Estados Unidos y Francia. También pues hay una traición que Francia no perdona. Y es que muchos de ustedes ya conocen que Francia y Australia tenían este pacto hace mucho rato y el negocio socio era construirle a los franceses a Australia 12 submarinos normales tradicionales y de repente se cae la negociación y sin notificarle nada al gobierno francés echó para atrás esta negociación a Australia, hecho que ocasionó la furia de Macron y ha determinado cancelar varios eventos diplomáticos entre estas naciones. Y es obvio la reacción francesa, pues se siente decepcionada, se siente traicionada por sus aliados, en especial Australia y también Estados Unidos. Tanto ha sido el enfurecimiento del gobierno Macron que cancelaron una reunión diplomática que estaba pactada en Washington el día viernes donde se iba a conmemorar el 240 aniversario de la batalla de Chesapique donde se enfrentó la flota francesa y la marina inglesa. Y el mensaje entre líneas, amigos de Noticias de Última Hora, es que Francia le quiere decir a los Estados Unidos que fue por ellos que Estados Unidos se pudo independizar de Inglaterra y ahora hubo colusión y traición a la vista. Y es tan claro porque fue uno de los eventos más importantes y ha sido cancelado. Bueno, muchos expertos en geopolítica dicen que se ha convertido este mensaje en algo político de Francia hacia Estados Unidos. La han catalogado como una apuñalada por la espalda y aquí otro que le está dando duro es a Canadá. Y pues según lo hemos establecido, Canadá tuvo varias velas en el funeral, pero al final de cuentas, ni cuenta se dio. Solo cuando se dio cuenta fue a través de los medios de comunicación y prácticamente el acuerdo fue ignorado para Canadá y también para Nueva Zelanda, que quedaron como las naciones neutrales o quizás las naciones más débiles para enfrentar este nuevo tipo de pactos armamentísticos. Y la vaina se está poniendo bastante complicada. Amigos de Noticias de Última Hora, la cosa está fea, caliente. El panorama entre Estados Unidos y sus aliados que quieren contener a China acomode el lugar y no solamente en lo diplomático. Aquí prácticamente hay una encerrona militar que quieren hacerle a China y esto es obviamente bastante inquietante y ha enfadado a Pekín. Y es que todos sabemos que Estados Unidos lucha para no perder su trono como superpotencia que actualmente lo tiene embolatado y por eso en su afán de contener al PSC junto con los aliados. En las últimas horas, mucha atención amigos de Noticias de Última Hora porque la diplomacia china le ha enviado un mensaje tajante a Estados Unidos y Australia y les ha dicho que dejen de estar interfiriendo en los asuntos internos de China y de la región Indo-Pacífica ya que estas dos naciones en las últimas horas se han referido al mar de China Meridional así como algunas preocupaciones públicamente lo dijeron por la región de Wilbur, de Xinjiang, Hong Kong y la isla de Taiwán. En declaraciones, el portavoz de China, Saul Hian, dijo que China se opone al movimiento deliberado de Estados Unidos y de Australia de difamar y de sembrar discordia entre los países de la región y todo por sus intereses geopolíticos. Así como también dijo que Norteamérica y Australia deben de ajustarse a las tendencias de los tiempos y respetar los deseos comunes de los países que conforman la región así como también fue enfático en decir que Estados Unidos debe de abandonar la actitud guerrerista y la actitud de guerra fría y dejar de generar olas de inestabilidad en la región. Por su parte, Estados Unidos espera tratar la disputa con Francia sobre la crisis de los submarinos la próxima semana en las Naciones Unidas dijo el viernes el portavoz diplomático estadounidense Ned Price Hemos estado en estrecho contacto con nuestros aliados franceses y esperamos continuar con la discusión sobre este tema a un alto nivel en los próximos días incluso en la Asamblea General de la ONU la próxima semana. En Nueva York, dijo Ned Price, aseguró entender la posición de París y añadió que Washington, que Norteamérica está tomando nota de la decisión sin precedentes de llamar al embajador francés a París para consultas. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blanquén y el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jim Hives Lendrian estarán en Nueva York la próxima semana para la reunión anual de la diplomacia mundial. Francia el viernes llamó a consulta a sus embajadores en Estados Unidos y Australia en una decisión sin precedentes respecto a los aliados históricos luego de que Canberra desistiera de comprar los submarinos franceses. Esta decisión excepcional justifica por la excepcional gravedad de los anuncios hechos el 15 de septiembre por Australia y Estados Unidos, declaró Lendrian. París continúa enfadado por el anuncio esta semana de la alianza en la región Indo-Pacífica anunciada entre estadounidenses, australianos y británicos aún más por la opacidad que rodeó la firma de este documento. Después del llamado del embajador de Washington, un alto funcionario de la Casa Blanca ya había dicho que estaba lamentando que los franceses hayan dado este panza. Recorremos que Francia es su socio vital y aliado más antiguo y según Estados Unidos cree que la relación es extremadamente valiosa, dijo Ned Price como parte de los esfuerzos en marcha desde el jueves para apaciguar la ira francesa. La alianza transatlántica por su parte ha promovido la seguridad, la estabilidad y la prosperidad en todo el mundo durante más de siete décadas. El compromiso con estos vínculos y la colaboración es inquebrantable, aseguró prometiendo nuevamente una cooperación con París en varios asuntos, incluso en la región Indo-Pacífico. De otro lado de la información, preste mucha atención a estos datos relevantes en los Estados Unidos. Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en noticias de última hora. Se ha conocido en las últimas horas que decenas de fiscales generales estatales le han enviado un ultimátum a Biden de que abandone el mandato de vacunación o se tiene que enfrentar a los tribunales. Según el artículo Gless, varios funcionarios estatales pertenecientes al Partido Republicano han dicho en las últimas horas que Joe Biden sería demandado a menos de que cambie el mandato de vacunación que fue promovido el 16 de septiembre. En total se ha conocido que son un total de 24 fiscales generales estatales que van a buscar diferentes opciones legales para detener una orden de la Casa Blanca para que las grandes empresas cumplan con un estricto mandato de vacunación. Los empleadores, como has dicho, empleados deben de garantizar que el personal esté inmunizado en su efecto, realizar pruebas y despedir al personal. Estos requisitos afectarán hasta 80 millones de trabajadores en el sector privado. El comunicado dice que la mayoría del pueblo estadounidense sabe que tenemos que hacer estas cosas, dijo el presidente Joe Biden. Aunque los fiscales generales reconocen que la inmunización desempeña un papel importante en la comunidad durante toda la crisis de salud, sin embargo se oponen al enfoque de Joe Biden para que más personas reciban este tipo de vacunas. Para convencer a los que están indecisos de hacerlo, tendrían que dejar espacios para la discusión y el desacuerdo, dijeron en una carta abierta. Desde el punto de vista político, es poco probable que este edicto se gane los corazones y las mentes, impulsarán más el escepticismo y al menos algunos estadounidenses simplemente abandonarán el mercado laboral en lugar de cumplirlo. Los republicanos están instando al presidente a revisar el plan y a dejar que los individuos tomen sus propias decisiones médicas informadas. Los que están en contra son representantes de Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Texas, Utah, Virginia, Occidental y Wyoming. El demócrata se quejó previamente de que estaba cansado de esperar de que todos los estadounidenses pues reciban la inmunización. También desafió a los republicanos a que hagan lo correcto, a que lo lleven a los tribunales. Que lo hagan, dijo previamente Joe Biden. Los datos por parte del periódico The New York Times muestra que los picos en septiembre del 2021 de casos han comenzado a estabilizarse en comparación con los dos meses anteriores según estadísticas oficiales del gobierno demócrata. De otro lado de la información, señoras y señores, hay noticia en Rusia. Allí lo más relevante es que Vladimir Putin volvió a decirle al mundo que se va a quedar para rato tras su aplastante victoria este fin de semana en las elecciones donde se escogería la duma departamental. Allí el partido del presidente Vladimir Putin, identificado como Rusia Unida, ha obtenido según los sondeos oficiales, se hizo a la mayoría en las elecciones donde se escoger representantes a la cámara baja. Y entremos en contexto, señoras y señores de Noticias de Última Hora. Se tiene en cuenta que fueron 14 los partidos políticos que estuvieron en la contienda política y uno de los datos interesantes es que para que cada candidato pudiera llegar a tener una curul en este proceso electoral debería de tener por lo menos el 5% de la votación. Y según los sondeos, se habla de tres o cuatro partidos con la opción de llegar a la duma y se ha establecido que son 31 mil opciones de poder y una votación que sobrepasa los 110 millones de personas que están habilitadas para ejercer su derecho al voto en estas elecciones. Por supuesto, el presidente ruso se aseguró que todo saliera a las mil maravillas y se aseguró la victoria para tener los representantes sólidos y que le ayuden a llevar el impulso de su agenda legislativa que consolide su legado en Rusia. Pero por otro lado, desde la oposición hay acusaciones en contra del partido oficial y acusan a Putin de generar fraude en las elecciones sin que hasta el momento no se hayan presentado las pruebas totales fehacientes de tal acusación. De otro lado, por parte del Kremlin, se conoce que ha denunciado que hubo presuntos intentos de ciberataques al proceso electoral y según se informa, este tipo de prácticas podrían haber salido desde territorio alemán y desde occidente. Recordemos que hace algunas horas Rusia ya había denunciado una presunta injerencia de Estados Unidos hacia el proceso electoral. Recordemos que el partido gubernamental Rusia Unida revalidó la mayoría en la Duma rusa o Cámara Baja en unas elecciones en las que el Partido Comunista ha sido también uno de los beneficiados del desgaste de la fuerza del Kremlin y de la persecución de la oposición parlamentaria de la oposición que es liderada por Alexei Nalmani. Con el 27,82% de los votos escrutados Rusia Unida ganó las elecciones parlamentarias en Rusia con el 44,92%, lo que se supone que pese a tener una mayoría en la Duma, que ha sido un resultado no muy bueno desde el 2003, es considerable la confianza en comparación con el 54,2% que cosechó en las legislativas del 2016. De otro lado, los comunistas, segunda fuerza en la Cámara de Diputados lograron un 21,97%, el mejor resultado desde 1999, hace 5 años obtuvieron un 13%. La menor participación del 45,15% en estos comicios frente al 47,8% del 2016 favoreció el partido gubernamental, ya que el votante más opositor se quedó en casa. El secretario general de Rusia Unida, Andrei Turkán, aseguró en una sede del partido en Moscú que el partido del presidente Putin ha obtenido una victoria limpia y honesta. En la Duma entran 5 partidos que han superado la barrera del 5%, uno más que en la anterior legislativa. A los oficialistas y comunistas le sigue el partido liberal democrático de ultranacionalista Vladimir Sinovsky con 8,42%, los socialdemócratas de Rusia Justa 7,32% y el partido de Nuevo Cuño Gente Nueva 6,42% y un proyecto del Kremlin para dividir el voto. Estos partidos votaron tradicionalmente en las grandes cuestiones con Rusia Unida, en lo que se conoce como la oposición sistémica. El resultado cosechado por Rusia Unida garantizaría la mayoría absoluta del partido en el Kremlin, ya que además de liderar por listas de partidos, sus candidatos ganaban la mayoría de las 225 circunscripciones mayoritarias. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, necesitaba la mayoría que le permitiese demostrar el apoyo a sus políticas en la Duma cuando termine su mandato en 2024 y decida si se presenta la reelección a fin de continuar en el poder hasta el 2036. Avanzamos con mayor información, mucha atención porque los militares chinos están intensificando lo que son los ejercicios militares, simulacros nocturnos y llevan equipos más avanzados cerca de la frontera con India. El Comando del Teatro Occidental de China incorporó a su plan de entrenamiento la realización de ejercicios nocturnos adicionales con unidades que se desplegan cerca de la frontera con la India en un esfuerzo de familiarizar sus tropas con la generación de armas y equipamiento, te informa South China Morning Post. A lo largo de este mes, mucha atención porque se ha conocido que varias unidades realizan ejercicios a unos 5 mil metros de altitud, según el diario que cita el Play Daily, que es un periódico oficial del ejército chino. Desde este portal dicen que han revisado los calendarios y han exigido a los soldados que cumplan normas más estratégicas de entrenamiento, ya que tienen que hacer frente a condiciones de combate más duras en medio de los crecientes desafíos. En zonas periféricas, afirmó Yang Yang, uno de los comandantes. Por su parte, Sun Shoping, antiguo instructor del Ejército Popular de Liberación Chino, afirmó que el nuevo método de entrenamiento podría mejorar capacidades generales de combate para las fuerzas de China. Por primera vez, muchísima atención porque en Siria, el Sukhoi-30SM detectó e interceptó detenidamente el F-35 estadounidense. La tripulación del avión, según Avia.pro, estamos hablando de un avión de combate ruso, Su-30SM, fue reclutado para interceptar el caso estadounidense F-35, que estaba realizando extraña maniobra acerca de las bases militares rusas en Siria. Se sabe que el avión de combate de Norteamérica se encontraba en el Espacio Aéreo Internacional cuando el caza ruso despegaba de la base aérea del Kremlin e intentó escapar hacia la parte central del mar Mediterráneo. El Su-30SM ruso no solamente comenzó a perseguirlo, sino que también obligó a los pilotos estadounidenses a que se rindieran y a que huyeran del lugar. Se sabe que el caza ruso fue enviado en busca de un caza estadounidense de quinta generación para ser identificado, pero a pesar de los intentos del F-35 de separarse del avión de combate ruso, no lo pudo hacer. Después de que los pilotos rusos alcanzaron el avión de combate estadounidense, este último no se atrevió a involucrarse en un conflicto de frente. La tripulación del caza estadounidense admitió plenamente la derrota y se rindió. Abandonó el Mediterráneo Oriental. En este tipo de situaciones es de destacar que los sistemas de defensa aérea ruso lograron eludir por completo la protección sigilosa del caza F-35 y las capacidades del Sukhoi-30SM hicieron posible demostrar que en la batalla el avión nacional de Rusia es en realidad igual que la fuerza en la generación de aviones de combate es superior a la de Occidente. Mucha atención porque Rusia fortalecerá la protección de la frontera entre Afganistán y Tayegistán mediante el despliegue de vehículos blindados adicionales. Esta información sale en las últimas horas a través de medios internacionales y de avia.pro donde estamos suministrando esta información a nuestros seguidores y a nuestros oyentes. Además del suministro de 30 tanques T-72B3M, los más nuevos para el armamento de la 20ª flota de la base militar rusa en Tayegistán, a finales de este año Rusia va a transferir más de un centenar de vehículos blindados a la frontera afgano-Tayegistán. La transferencia del equipo militar al vecino Tayegistán está asociada con un posible ataque a este país por parte de militantes talibanes, según afirmó el jefe del servicio blindado del Distrito Militar Central, Anif Beklop. A pesar de las declaraciones de los talibanes de que el movimiento no tiene la intención de escalar en los países vecinos, el riesgo de una arremetida contra los aliados rusos es muy alto, especialmente en el contexto de las anteriores afirmaciones de los talibanes de Tayegistán y Uzbekistán. Entre otras cosas, hay información en un futuro cercano, los países de la OTSC tienen la intención de realizar ejercicios militares en la frontera de Tayegistán y Afganistán relacionados precisamente con la elaboración de tareas de repeler el ataque de los terroristas talibanes. Hasta la fecha, según Avia Prom, las fuerzas de las bases militares rusas en Tayegistán son suficientes para repeler un ataque por parte de los militantes talibanes. Sin embargo, los expertos dicen que es poco probable que los militantes quieran involucrarse en un conflicto directamente con Rusia. Ponte al día con la información. En las últimas horas, los talibanes se vieron privados, mucha atención, de 60 unidades de aviones militares, según este medio internacional. Dice que miembros del movimiento terrorista talibán, expiloto de la Fuerza Aérea Afgana, habrían secuestrado al menos 61 piezas de aviones militares, según la información que se está obteniendo a través de la agencia de noticias Avia.pro. Dice que los pilotos de la Fuerza Aérea Afgana, evacuados del país, lograron secuestrar al menos 26 helicópteros, 35 aviones militares a estados vecinos, privando así a los talibanes de una parte significativa de estos equipos militares que venían siendo utilizados para repeler a las fuerzas afganas rebeldes en el norte de Afganistán. Según la agencia Avia.pro, se habla de los siguientes equipos. 19 helicópteros MI-17, 7 helicópteros UH-60, 7 aviones de ataque A-29 Tucano, 17 aviones ligeros polivalentes Cessna, 11 aviones Pilatus-12NG. Se sabe que por parte del equipo de la antigua Fuerza Aérea Afgana, se encuentran en territorio de Tayikistán y Uzbekistán. Y hay información de que en un futuro estos equipos serían trasladados a bases militares estadounidenses en el marco de acuerdos alcanzados entre estos países. Anteriormente también se sabía que la aviación militar de los aviones afganos que llegaron a Tayikistán y Uzbekistán atacaron a terroristas talibanes, pero esta información nunca pudo ser confirmada a través de este medio informativo. Ponte al día con la información. Nos vamos a dar un vistazo a El Salvador. Allí las cosas están subiendo de tono entre Bukele y Biden. Y en estos momentos El Salvador se encuentra en un intenso debate para reformar la constitución de este país. Algunas agencias, medios internacionales, pues están aprovechando este tema para que se apruebe el matrimonio gay y legalizar el derecho de terminar con la vida de los niños desde el vientre de la madre. Pero el presidente Nayib Bukele le ha dado unas contundentes declaraciones para dejar muy claro lo que hará cuando el proyecto de reforma constitucional llegue a su despacho. Se han encargado de esparcir rumores y una campaña sucia de que la intención es aprobar el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo y la eutanasia. Aunque yo no participe en la creación de este proyecto de reforma constitucional, ahora que ya está en mis manos me toca revisarlo, consultarlo y modificarlo antes de enviarlo a los diputados para su estudio. Por lo tanto, he decidido, para que no quede ninguna duda, proponer ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida desde el momento de la concepción con el matrimonio, manteniendo únicamente el diseño original, un hombre y una mujer o con la eutanasia. Esto dijo Bukele, pero el presidente de El Salvador ahora podría enfrentarse al mismo gobierno de Estados Unidos a Joe Biden, debido a que sus declaraciones podrían ser vistas como negación de derechos entre comunidades excluidas en febrero mediante un memorando. Joe Biden advirtió que habrá consecuencias para los gobiernos del mundo que no apoyen su agenda global cuando los gobiernos extranjeros actúen para restringir los derechos de las personas LGTB y más, no apliquen las protecciones legales vigentes, contribuyendo así a un clima de intolerancia. Los organismos que actúen en el extranjero considerarán las respuestas apropiadas, incluyendo el uso de toda la gama de herramientas diplomáticas, de asistencia y según correspondan las sanciones financieras, restricciones de visado y otras acciones. Dijo Biden, ya se ha pronunciado sobre la reforma constitucional en El Salvador, la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, que afirmó lo siguiente, estamos observando el proceso y cuando estamos esperando que terminen el trabajo que están haciendo presente en el proyecto de la reforma del presidente, en ese sentido, esperamos que va a continuar con el proceso para asegurar de que haya un debate y que todas las personas que quieran hacer un comentario lo puedan hacer, enfatizó la funcionaria, pero en declaraciones, Bukele también dijo que no aceptarán las presiones internacionales. Ustedes me conocen desde hace muchos años y saben que no propondría ninguna de estas cosas por más presiones internacionales que tenga, afirmó el presidente. Aquí está la información más importante de las últimas horas. China está a punto de revolucionar lo que es la energía nuclear con un reactor de torio. En el desierto de Gobi, científicos chinos pondrían en marcha este mes un reactor nuclear, experimentando para que fusione con torio, un elemento débilmente radioactivo en un lugar de uranio, informa la revista científica Nature, remitiéndose al gobierno de la provincia de Gansu. Si la Academia de Ciencias de China tiene éxito en la instalación piloto, al momento del pequeño tamaño y experimental podría dar lugar al surgimiento de una energía nuclear más segura y más barata. El isotopo torio 232 de origen natural no podría sufrir fisión, pero cuando se irradia en un reactor absorbe neutrones para formar uranio 233, que es un material visible que genera calor. La planta sería utilizada con sal fundida en lugar de agua. Se espera que su reactor nuclear sea más seguro que los tradicionales alimentados con uranio, ya que la sal fundida se enfría y solidifica rápidamente al entrar en contacto con el aire, aislando así el torio. Por lo tanto, en caso de una hipotética fuga, se minimiza el nivel de radiación en el medio ambiente, sugiere un artículo de Life Science. El reactor será pequeño, de 3 metros de alto y 2.5 años y su capacidad será de 2 megavatios, que permitirían alimentar mil hogares típicos. Dicen los medios internacionales que, dependiendo de los reactores de torio, no necesitan agua para enfriarse. Podrían ser construidos incluso en regiones desérticas, lejos de las grandes ciudades. El torio es un producto residual de la minería de tierras rajas muy presentes en China y por tanto constituye una alternativa atractiva al uranio de importación, según los científicos. Lo novedoso, mucha atención, porque el gobernador de Texas ha firmado en las últimas horas un proyecto de ley fronteriza, citando inacción por parte del gobierno de Joe Biden. El gobernador de Texas, estamos hablando de Greg Abbott, firmó este viernes el proyecto de ley estatal 9, que proporciona 1.800 millones de dólares adicionales en fondos estatales para la seguridad fronteriza durante los próximos dos años. En el comunicado dice lo siguiente, nuestra crisis fronteriza va más allá del vallo del río grande y de nuestras comunidades del sur de Texas. El contrabando, las personas, las armas llegan a lo largo y ancho de nuestro estado y nos afecta a todos. Es por eso que la financiación de la seguridad fronteriza es crucial para nuestros esfuerzos de mantener todo el estado de Texas seguro y protegido. Dijo y agregó que la financiación va a proporcionar a los socios de las agencias del estado aún más apoyo para hacer frente a la afluencia de migrantes ilegales y evitar que las personas peligrosas y el contrabando entren en Texas. Abbott prometió seguir trabajando incansablemente para asegurar la frontera del estado. y proteger a la gente de Texas. La nueva ley incluiría 32,5 millones de dólares a la Oficina de Administración de Tribunales para Gastos Judiciales, 301 millones de dólares al Departamento Militar de Texas para personal adicional, 154,8 millones de dólares al Departamento de Seguridad Pública para los costos de la operación Long Star, el reemplazo de unidades tácticas de marín y personal adicional de inteligencia, 200,73 millones de dólares al Departamento de Justicia Penal de Texas y así aumentar los costos de los centros penitenciarios. Se habla de 214,785 dólares a la Comisión de Normas Penitenciarias para las horas extraordinarias de los empleados y los gastos y los viajes, 1,020 millones de dólares para la construcción de barreras, subvención a locales y el establecimiento de centros de procesamiento, así como 3,75 millones de dólares para la financiación de la unidad de procesamiento fronterizo. Es el trabajo del gobierno federal asegurar nuestra frontera, pero la administración Biden no ha hecho su trabajo, así que Texas está dando un paso adelante y está haciendo lo que se supone que debe hacer el gobierno federal y no hace, dijo el gobierno republicano. Abbott hizo de la financiación de la seguridad fronteriza una prioridad para la primera y la segunda sesión legislativa especial. A principios de marzo, el gobernador lanzó la Operación Estrella Solitaria para ayudar a asegurar la frontera y combatir el tráfico de personas y drogas en Texas. La nueva ley llegó en un momento en que miles de migrantes intentan cruzar la frontera en Texas para entrar a los Estados Unidos. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Me dejan su comentario en la cajita de respuesta. Llegamos a la parte final del video. Muchas gracias por llegar hasta aquí y apoyarnos. Si creen que tiene utilidad, nos acompaña con la manito arriba. Si son nuevos, suscríbase al canal, déjenos su comentario y active la campanita roja de notificaciones. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Ya informamos de la mejor manera para que todos ustedes estén dateados de lo que está sucediendo, no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Dios los bendiga. Dios con nosotros. Un abrazo.